separados para luego dárselo a ellos a ti, ¿sabes? ¿Te he cogido una tarjetita? 27 por un lado, ¿vale? Si quieres cobramos esto, hacemos un ticket y después cobramos... Es que es para dos personas distintas. No pagaron, te lo voy a pagar con visa todo junto. Pero era... no tienes para ticket. Es que no sé, no sé. Ah, no tienes club de... No tengo maquineta. Ah, claro, es que es 3.50, 3.50 y luego el pico. We got amigos in the window.